La señora Broto no es nueva y su equipo tampoco lo es y, por tanto, no puede poner el contador a cero. En los cuatro años pasados, el Gobierno de Aragón contó con 1.400 millones de euros más. Sin embargo, las listas de espera en dependencia siguen siendo abusivas. Existen más de 6.000 personas que están esperando a ser diagnosticadas con su discapacidad y solo el 3% de los menores de 0 a 3 años reciben atención temprana. Por tanto, ha habido más dinero, pero, desde luego, no sé si la gestión ha sido la más eficiente. Ha habido dos grandes fracasos en la anterior legislatura y que le vamos a pedir que corrija en esta. El primer gran fracaso es que han sido incapaces de liderar la atención transversal, palabra, por cierto, muy de moda ahora, e integral de las personas que más lo necesitan, de los más vulnerables. Dos ejemplos. Los chavales con discapacidad han empezado el colegio este año sin fisioterapeutas. Hay más de 5.000 personas esperando más de un año para cobrar las ayudas al alquiler o nada o muy poco se ha avanzado en los servicios sociosanitarios que son fundamentales en esta comunidad. Y también han fracasado, y ese es el segundo fracaso, en la legislación. Es cierto que aprobaron algunas leyes de reconocimiento de derechos, que están muy bien, pero hay tres fundamentales que fueron incapaces de sacar adelante. Les hablo de la renta básica, esa que iba a acabar con la emergencia social. Les hablo de la ley de apoyo a las familias, esa que anunciaron dos meses antes de las elecciones, pero que ni está ni se la espera. Y les hablo de la ley de infancia y la adolescencia. Y hay dos temas que yo creo que han generado además alarma social, y es importante que nos clarifique, no con ideas al aire, sino con medidas concretas. ¿Qué es el asunto de los mayores y qué es el asunto de los menores? Los mayores especialmente con aquellos que viven en soledad y que desgraciadamente mueren en soledad. Una ley del mayor podría ser interesante, pero planteamos que podría tardar dos años en llegar. Lo que le pedimos en estos momentos son medidas concretas. Y el otro asunto es el menor. Creo que tiene que tomar decisiones en dos ámbitos. En el primero, y velando siempre por el interés superior de ese menor, plantearse la reagrupación familiar en el país de origen. Y la segunda, mucho más control y mucha más supervisión.